¡Hey! ¿Qué pasa cracks? Bienvenidos, bienvenidas un día más a Musicografía, a otra ronda de recomendaciones, ya me dijisteis que os gusta mucho este tipo de vídeos, por lo tanto vamos a hacerlos más habitualmente, porque bueno, al fin y al cabo, esto también es para que vosotros lo disfrutéis, y yo, la verdad que disfruto mucho haciendo este tipo de vídeos, se lo digo siempre a mucha gente, que es de las cosas que más disfruto de hacer, estas recomendaciones, y de volverme loco y hacer cosas un poco estrambóticas, como algo que vais a ver dentro de poquito, que es una nueva sección, que me ha salido ahí de la cabeza, aunque me he inspirado en un vídeo que vi, y bueno, lo he grabado hace un ratito, así que ya lo veréis dentro de poco, y sabréis a qué canal me refiero, porque le hago mención también. Hoy lo que vamos a hacer es hablar de bandas noruegas, no vamos a hablar de las bandas de siempre, pero tampoco vamos a hablar de bandas ultra desconocidas, eso sí, como siempre, habrá alguien que sacara alguna recomendación por aquí, y por supuesto, también mirad en los comentarios, porque ahí también sacamos más de una cosa que siempre la gente comenta, así que todo está en orden. Porque al fin y al cabo, para Underground, ya tenéis el vídeo que hicimos hace ya un tiempo, y que os voy a dejar al final de este vídeo. Pero antes, vamos con estas nueve recomendaciones de hoy, u ocho más uno, como siempre pongo en los títulos. La carrera de Toulouse es de esas carreras en las cuales, quien los ha explorado lo suficiente, se ha dado cuenta de que son sinónimo de calidad en prácticamente todos los discos que han sacado, incluyendo, obviamente, el salido este mismo 2023, titulado Fandence Call, que por supuesto es una pasada. Al final, el tiempo con Toulouse ha sido demasiado injusto, diría yo, porque una banda que lleva desde 1991, y que nos ha dejado grandes trabajos, como ese Pure Black Energy, o por ejemplo el Mysterion, debería ser más valorada de lo que realmente es. Porque con ellos, da la sensación de haberse quedado a medio camino de tal reconocimiento. Pero, sea como fuere, Toulouse siempre ha mantenido una concepción con su música ligada al Black Metal, aunque en algunos instantes, con ramalazos, por supuesto, de otros géneros. Pero que no ha impedido que estemos ante lo que para mí es una banda demasiado poco valorada por el público en general. Es cierto que aunque Sollefalt tiene bastantes cosas que merecen la pena en su haber, el grupo formado en Oslo, a mediados de los 90, sí que ha patreñado, en mi opinión, en alguna ocasión. Pero las veces que no lo ha hecho, me han entusiasmado sus trabajos. Es una formación que rara vez se deja ver en vivo y tiene todo el sentido del mundo. Porque lejos de ser una banda que la Vanguard lo abrazase como su máxima expresión artística, cuando el género se empezó a poner en boga, todo se ha dicho, ellos desde 1995, con su demo Genlove, ya jugaban en dicho tablero. La realidad es que hablar de Sollefalt, más allá de explorar en su multitud de matices musicales, que son los que a la vez aportan, pero también muchas veces les ha salido bastante mal. Más allá de eso, es hablar de una banda con discos como The Linear Scaffold, que por supuesto es su obra más reconocida, o Neonings, que también me parece un gran disco, y a pesar de tener una portada horrorosa, pues a mí me parece muy interesante. Si quieres algo distinto, pues ya sabes, te toca explorar a Sollefalt. Cuando pienso en bandas infravaloradas en Noruega, una de las primeras que se me vienen a la cabeza es Nettle Carrier, formados en 2005, y teniendo como miembros oficiales a dos miembros de Jedl, Manebond y Trond Fiekars, que por supuesto, yo creo que hay que hacerle algún especial a Trond, porque la verdad que ha hecho muchísimas cosas que merece la pena explorar. Pero bueno, ya tocará eso. Es un proyecto que no tiene tampoco mucho material donde rascar, que tampoco es que te vaya a sorprender absolutamente con una nueva propuesta, pero que los dos discos que hay en su carrera son una grandiosidad que abraza completamente una atmósfera fría, opresiva a su manera y que definitivamente juega a un gran nivel, especialmente en su primer trabajo, que por supuesto es homónimo. Se nota quienes están detrás del proyecto porque además de tener el estilo que suelen pilotar, esa maravilla de sonido, por supuesto, no se consigue sola. Una de mis favoritas de esta lista y eso que, una vez más, no podemos hablar de una carrera discográfica demasiado extensa. Quist, o Beast, o como se diga, se forma en 1993 y es una banda que es reconocida, pero no tanto, por tener este disco que estaréis viendo ahora mismo en pantalla, lanzado en 1996 y que significa uno de los mayores logros en lo que a Black Metal Melódico se refiere, al menos, por supuesto, dentro de su país. Vais a encontrar sutileza también, por supuesto. Vais a toparos con crudeza. Elementos sinfónicos y, en definitiva, un disco donde todo está medido al dedillo para que casi cualquier seguidor de diferentes ramajes dentro del Black Metal lo pueda disfrutar. A mí, personalmente, un aspecto que siempre me ha atrapado ha sido el rango vocal, con una agresividad que a veces parece destinada a no encontrarse con la música, pero que lo hace, sin duda, aún más especial todavía. Una obra de arte con un estilo, inclusive, distinto. Si piensas en troll, es posible que pienses en los troll de Hammar, lo cual, por otro lado, está tremendamente bien, porque podrían tener cabida aquí, que, por supuesto, van a sacar disco este año, así que habrá que estar ahí bicheándolo. Pero no, no vamos a hablar de ellos, aunque técnicamente ya hayamos incumplido eso. En fin, existieron otros troll, en 1993, que tan solo sacaron una demo, y es con total probabilidad la banda más desconocida de esta lista, pero es que es una demo que me apasiona a tal punto que tenía que traerla a coalición en este vídeo. Son apenas 15 minutos de black metal melódico, frío, vikingo a su manera en la atmósfera, y que exclusivamente nos habla de aquello a lo que hace referencia a su nombre, los trolls. El caso es que los riffs me alucinan, y aunque ya sea simplemente por esas guitarras, esto tenía que estar aquí sí o sí. Quien diga que 8 años no son muchos para desarrollar una carrera exitosa a nivel musical, que se lo cuenten a este grupo de Stork, que en este tiempo lograron dos demos muy notables, pero sobre todo tres primeros discos que fueron una auténtica oda al black metal entre sinfónico y melódico, jugando papeles en ambos terrenos, pero sobre todo con una representación clara. Su último disco a mí no me parece que esté dentro de la calidad de esos tres primeros LPs, pero también he de decir que a Wiscraft me parece lo más destacado que sacaron, y además lo digo con total convicción. Es un trabajo donde Pest, sí, por supuesto, el ex cantante de Gorgorod, hace un trabajo vocal que está cerca de ser de lo más destacado de su carrera, sin lugar a dudas. Canciones como The Seven Witches o Warlock, por ejemplo, me siguen levantando del asiento como el primer día que lo escuché, y cuando eso sucede, la reverencia a la grandiosidad es inevitable. Obviamente también se debe destacar el Soul Blight que vino justo después, pero no titubeo ni un instante en decidir cuál es mi favorito, tal y como habéis comprobado en mis palabras. Otra de esas bandas que siempre quedaron muy relegadas a las bandas más conocidas del black metal noruego son Eidis, cambiados más tarde por su nombre de Eidis Almighty. Es una banda que me consta que a día de hoy sigue levantando a más de una persona de su asiento con los lanzamientos posteriores a sus dos primeros trabajos, pero he de decir que no es mi caso, y aquí me quedo con que cualquier tiempo pasado fue mejor. Indudablemente comentar a Eidis es caer en los argumentos de que hicieron un disco sobresaliente en la primera mitad de los 90, como es ese magnífico y vikingo disco titulado Against the Beast, lanzado en 1994, y por otro lado se debe comentar el que para casi todo el mundo es su mejor disco, The Dawn of the Dying Sun, un disco que rezuma paganismo, crudeza, agresividad, epicidad y temas como Alone Walking, que es una absoluta oda a todo lo que os acabo de relatar. Sin duda, si se habla de discos que destacaron por su grandiosidad, sigo pensando cómo narices de la gente no mete a un trabajo como The Dawn of the Dying Sun en esta lista, pero bueno, por otro lado, tampoco me importa demasiado, siempre y cuando haya gente que lo sepa apreciar, y si no lo has escuchado, hazte ese favor. Esta es una formación que puede sonar a chino, porque es bucear en el underground tal y como hemos hecho anteriormente, control. De hecho, es un caso bastante similar, porque en esta ocasión nos topamos con un LP lanzado en 2006, el cual no está mal, pero lo que más nos importa aquí, y que más cabe destacar por supuesto, es la primera demo de 1995, donde un sonido crudo y honesto se cuela entre bambalinas. Pinseltronen es un disco que ya de primeras con ese teclado te engancha y no te suelta en sus apenas 12 minutos de demostración, pero que esos 12 minutos son muchísimo mejores que algunas otras cosas que sí que destacan entre el vulgo del black metal noruego. Cuando tras esa intro se nos cuela un black metal de corte entre medieval, melódico y sinfónico, argumentado por un estilo que a los fans de inmortal les gustaría mucho, los argumentos quedan a la vista. Estamos ante una de las mejores demos de mitad de los 90 y esto es así. Ragnarok es otra de esas raras sabies dentro del espectro del black metal noruego, porque han tenido en su poder grandísimos discos que si hubiesen sido manufacturados por otros nombres, probablemente estarían en el escalafón ya no solo de Noruega, sino del mundo en general. Si no, decidme si un disco como Erasing Realm merece tan poca repercusión y si no podría estar al lado de grandes clásicos como pueden ser, pues yo que sé, Bursum, Mayhem, etc, etc, etc. A mí es que me llamarán exagerado, pero así lo pienso. Yo creo que sí, que debería estarlo. Lo mismo ocurre con Natfer o con Diabolical Age, pero sin embargo siempre se quedaron entre lo conocido y lo infravalorado, lo cual es una pena. Definir a Ragnarok es todo lo que te esperas a través de su nombre. Fuerza, crudeza, frío y una horda de canciones que son dignas de ser escuchadas, especialmente en sus tres primeros LP y obviamente en cosas como Paganland. Una auténtica bandaza. Y como siempre, si tú has echado alguno en falta, pues déjamelo ahí en los comentarios, que así le echo un ojo. Pero recordad, bandas que sean conocidas, pero que se hayan quedado más bien entre el espectro de ser muy conocidas y lo underground, que estén justo ahí en medio. Yo creo que es lo que queremos buscar en esta ocasión, ¿no? Así que nada, decidme cosa parecida al vídeo y os voy leyendo ahí. ¡Nos vemos! Estamos con toda la pereza. Suscríbete por aquí, que lo tienes ahí. Lo estoy dejando a huevo, más fácil imposible. Y aquí tienes más vídeos, que sé yo, que te van a interesar porque te interesa el metal extremo. Así que dale caña.